Switch y NC se instala en Málaga para ofrecer al hombre el total look perfecto para cualquier ocasión. La firma portuguesa cuenta con una amplia gama de productos, desde trajes clásicos, complementos de todo tipo y prendas más atrevidas. El capitán del Málaga Club de Fútbol, Wellington, lo sabe, y por eso ha sido uno de los primeros en asistir a la inauguración de la primera tienda de Mundo do Fato en Málaga. Lo hizo acompañado de dos de sus compañeros de equipo que no dudaron en probarse todo tipo de prendas. Una alegría tenerlos aquí en Málaga y ojalá que tengan muchísima suerte, tengan muchísimos éditos que ha tenido en Portugal. Cuando se trata de moda, el jugador blanqueazul lo tiene claro. Siempre es bueno tener un buen traje, la jaquitita también que es muy importante, un traje más esportivo, que nos gusta muchísimo. Pues aquí tiene mucha variedad y yo creo que lo que visitar en la tienda tendrá muchas opciones para elegir y yo creo que estará bien servido. Málaga, junto a Córdoba, es la primera ciudad elegida por la firma portuguesa para instalarse en Andalucía. El turismo, porque es una ciudad que mueve mucha gente. El que aquí creemos que a la gente le gusta vestir bien y creemos que nuestra ropa encaja con los gustos de todos los andaluces. Tenemos una línea más juvenil, más entalladita, con un corte italiano y luego una línea más clásica para la persona que anda todo el día en traje y busca comodidad, pues que tenga aquí también su opción de encontrar algo a su gusto. La moda masculina en Málaga tiene su nuevo espacio en suites y en este.